Nada más es que se congele la leche porque ya está pasteurizada. Aquí en el Banco de Leche Materna de San José no han cesado actividades pues su función, incluso durante la pandemia, es vital. Es para bebés que están en cuidado intensivo en el NICU, a los bebés prematuros, tal vez hay bebés que por otras razones médicas lo necesiten. Como en el caso de estos dos pequeños, Alain nació prematuro y tenía reflujo, y Jimena, ella nació con hipertensión y nada le asentaba bien al estómago. Como yo tengo diabetes, tomo algo de medicina, varia medicina, y no era la suficiente leche que yo tenía para amamantarla y necesitaba más. Una enfermera refirió a María al Banco de Leche Materna y gracias a donadoras como Rosario, es que sus dos hijitos han logrado mejorar su salud. Bendición para mí, bendición para otros bebés. Esta madre de familia dice que producía mucha leche, más de la que necesitaba su hija. Ella nomás tomaba tres onzas, yo juntaba como cinco onzas, entonces las dos onzas las apartaba y ya cuando tenía más de suficiente en el congelador para tener espacio para ella, todavía la donaba al Banco de Leche. Y así es como llega al banco, congelada. Una vez aquí, laboratoristas la analizan y la pasteurizan para luego embotellarla y volverla a congelar y ponen en pequeños frascos que son enviados al 80% de los hospitales de California y a 11 estados más del país. Cada gota de esta leche, dicen, la cuidan como si fuera oro líquido. Un cuarto de onza ayuda a un bebé prematura a sobrevivir. Pero con motivo de la pandemia no han podido realizar eventos de alcance con la comunidad, así que en este momento tienen un exceso de leche en sus almacenes, pero tienen que hacerla llegar a las familias que la necesiten para que no se desperdicie. No solo es un alimento, puede ser medicina para estos bebés frágiles. Inclusive, dicen que en este momento es vital que todos los bebés que nazcan tomen su leche materna para afianzar su sistema inmunológico. Sandra Bermúdez, Noticiero Telemundo 48. Gracias. 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 Gracias.